¿Veis ahí que tiene puesto estructura de UNREA y tiene puesto diseño de UNREA 1? Vamos a tener varias sesiones del diseño de UNREA hasta llegar al diseño de UNREA 4, donde la última sesión sería para difundir y publicar, ¿de acuerdo? Empezamos hoy desde el punto 1. Esta estructura básica de UNREA está aquí la primera en la presentación, pero la vamos a ver luego, ¿vale? Primero vamos a centrarnos en este otro apartado. Este otro apartado es en el momento en que yo voy a comenzar a hacer un recurso educativo abierto o un proyecto para mi clase, lo que tengo que analizar siempre es mi contexto, ¿de acuerdo? Esto no va a tener una tarea en la Moodle, simplemente lo vais a hablar entre vosotros y en vuestro cuaderno que os hemos dado, vais a ir escribiendo este cuadro, ¿vale? En lugar de hacerlo en la Moodle. ¿Qué es lo que vamos a analizar cuando quiero comenzar un nuevo REA en mi aula, aplicar un nuevo REA en mi aula? Lo primero que voy a analizar es el centro y diréis por qué. Muchas veces siempre decimos los profesores que estamos trabajando ABP o algo, que somos unos profes islas y que queremos ser unos profes archipiélagos y estar acompañada por el resto de profesores de nuestro centro, porque nosotros muchas veces formamos centros de, digo, comunidades de docentes de fuera de nuestro departamento, incluso de nuestro centro. Por eso lo primero es analizar el centro. Si analizo el centro voy a analizar varias cosas. En primer lugar, yo creo que es primordial cómo es el equipo directivo de mi centro. El equipo directivo de un centro no debe ser un equipo directivo a nivel burocrático, sino que tiene que ser un equipo directivo a nivel de cómo queremos que sea mi centro y hasta dónde queremos llegar. Si tengo un equipo directivo que proclive a las metodologías activas, a las metodologías innovadoras, que lucha porque hay un cambio en la educación, lo tendremos mucho más fácil que si tenemos un equipo directivo que es REACIO. Muchas veces hay equipo directivo que dice que los proyectos son proyectitos, pero para PEMAR, para FP básica, pero no para los niveles altos de segundo de bachillerato. Yo tengo la suerte de estar en un instituto donde mi directora, Adela Camacho, proclive a esa metodología activa y yo estoy dando todo segundo de bachillerato, Historia de España, por proyectos, por un recurso educativo abierto que tenemos nosotros de la Feria de la Historia. Por lo tanto, lo primero, analizo mi equipo directivo, es proclive a, me va a dejar hacerlo o me va a poner impedimentos. El siguiente punto sería el resto de departamentos. ¿Por qué digo resto de departamentos y no el mío propio? Porque normalmente cuando hacemos un recurso educativo abierto siempre va a haber un apartado en cómo voy a llevar este recurso a mi aula. Normalmente queremos que haya un recurso que pueda afectar a varios departamentos. Por ejemplo, yo este año he hecho uno de la guerra que cambió el mundo, había que escribir unas cartas poniéndose el papel de soldado desde el frente y lo que hicieron era analizar cómo era la escritura epistolar en lengua castellana, hicieron la actividad en lengua castellana y en lengua inglesa en las clases de inglés. Es siempre bueno que haya una interdisciplinaridad entre los proyectos. Y por último, tengo que contar qué recursos TIC en un centro, que muchas veces decimos muchos profesores, no tengo recursos TIC en mi centro, me cierro en banda, no uso un recurso educativo abierto. Yo vengo de un centro que he estado 17 años donde llegué a tener un aula de proyectos donde cada equipo y cada grupo tenía un portátil y ahora llego a un centro donde no tengo ni un solo portátil en el aula. Y he seguido utilizando los recursos educativos abiertos porque un recurso educativo abierto puede utilizarse sin las TIC. Todo lo puedo hacer con lápiz y papel, desde el diario de aprendizaje hasta un eje cronológico, hasta una presentación en una cartulina. Es decir, que lo que muchas veces decimos no soy competente en TIC o no tengo competencia digital o mi centro no tiene TIC, me cierro, lo que tiene que abrirse es la cabeza, la mente y decir, yo me gusta trabajar por proyectos, creo que es la mejor forma de que mi alumnado aprenda aprenda y me quito el lastre con las TIC no. ¿De acuerdo? Que las TIC no sean un impedimento. ¿Qué analizo en el departamento? Pues si ha habido esas experiencias ya interdisciplinares, si ya ese departamento trabaja por ABP y cuál es la programación. Lógicamente, en una programación del departamento yo no me puedo desligar, mi programación de aula tiene que ir acorde con la programación del departamento. Entonces, tenemos que llegar a ese mismo punto y no podemos saltarnos esa programación del departamento que tiene que ser la directriz básica en la que se va a llevar a cabo luego mi programación de aula. Por último, el aula. Yo he tenido problemas porque muchas veces llegamos a un aula, queremos trabajar en equipo cooperativo y resulta que el aula está puesta como estáis vosotros. Y claro, si tú ahora lo quitas para que formen grupo, luego diez minutos antes vuelve a poner otra vez el aula, entonces también tenemos que pensar en un plan B de cómo podemos agrupar a los chicos sin mover el mobiliario del aula. ¿Qué recursos cuenta el aula? Ya lo hemos dicho eso, si no tengo pues puedo hacerlo de otra manera. Y sobre todo si tenemos, hay muchos centros que hay aula materia, donde tenemos una cantidad de recursos a nuestra disposición, que no tenemos que ir ni a biblioteca, ni tenemos que ir a otra aula, eso ya como vosotros lo tengáis establecido en vuestro centro. Muy importante sobre todo es el alumnado. El alumnado, tenemos que ver, si es un alumnado que nunca ha trabajado por proyectos, no podemos empezar desde cero. Y digo, no podemos empezar desde cero y me voy a poner el cero yo la primera. ¿Por qué? Porque este curso yo venía de estar trabajando por proyectos, yo utilizo recursos educativos abiertos desde hace cuatro cursos, que no uso libros de texto en ninguna materia. Y cuando me he cambiado de centro, he llegado a otro y me he metido directamente, plaf, a una piscina de cinco metros. Y los niños me han dicho eso lo primero. Pero, Virginia, es que nosotros nunca hemos trabajado así. Es que, es que… Y a lo mejor tenía que haber ido un poquito más despacio, haber metido un poco de cada cosa. Entonces, tenemos que pensar si nuestro alumnado tiene experiencia en avenizaje basado en proyectos, sobre todo si lo tienen en cooperativo, que es donde muchas veces surgen problemas, los niños no están acostumbrados a trabajar en cooperativo, se creen que es trabajar en equipo. Y yo ya les he dicho que si uno se cae del barco, el barco se hunde. Entonces, ellos tienen que luchar porque el barco siga navegando. Hacer mucho, mucho, mucho hincapié en que si los niños han ido utilizando ya o no un diario de aprendizaje. El diario de aprendizaje, los niños lo ven como algo que no tiene ningún sentido y, sin embargo, yo soy de la opinión de que… Ay, perdón. Perdón, sí que yo lo utilizo. Diario de aprendizaje, si sabemos lo que es, no. Es que yo estoy hablando de cosas así. Un diario de aprendizaje es que nosotros, en todos los proyectos que vais a ver, una de las partes, la estructura del recurso educativo abierta luego, es que antes de cada tarea y cuando finalizo cada tarea, antes de la tarea digo qué voy a aprender, cómo lo puedo aprender, con quién, cuándo he realizado la tarea, qué dificultades he tenido, qué he aprendido, qué recursos he utilizado, qué puedo mejorar, quién me ha ayudado. Y, por último, al finalizar el recurso educativo abierto, hago un diario de la experiencia. Seguiré trabajando así, qué proyectos de lo que hemos hecho a lo largo de todo el curso me ha gustado más, cuál me ha gustado menos, qué propuestas de mejora tengo, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese diario de aprendizaje es bueno porque el niño tiene que pararse a decir que ha aprendido. Y muchas veces al final del curso es cuando dice, pues sí que hemos aprendido y no nos hemos dado cuenta de lo que hemos ido haciendo pasito a pasito. Entonces, ese diario de aprendizaje. Y, por último, qué competencia digital tiene el alumno. Es el mito de que siempre los alumnos creemos que tienen más competencia digital que nosotros, y muchas veces tienen la competencia digital de usar WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera. Y no saben cómo tienen que compartir una carpeta de drive o cómo tienen que ponerla sin conexión, etcétera. Entonces, muchas veces damos cosas por supuesto, como yo he tenido el fallo este con el diario de aprendizaje, ¿no? Tenemos que tener muy claro hasta dónde llega ese alumnado. Y, por último, yo, la persona que hace ese recurso educativo abierto, no me puedo poner para subir una escalera de diez peldaños, sino que si no lo he hecho nunca, subo el primer peldaño, el segundo peldaño, el tercer peldaño. No nos pongamos nunca un recurso educativo que luego nos va a costar trabajo llevar por nuestra parte y por parte del alumnado. Tengo que saber si tengo experiencia en ABP, tengo que saber si he utilizado cooperativo, qué problemas me han surgido, cómo lo resolví, cómo puedo mejorar ahora lo que hice anteriormente, si utilizo las rúbricas o no, las rúbricas sí sabéis lo que es, ¿verdad? Y qué competencia digital tengo. En eso de la competencia digital, a mí siempre me decía el del aula altia de allí en Castilla-La Mancha, que son alulas altias, que hay que ver, siempre que se estropeaba el aula altia, me decía, hay que ver, ya me he acordado de ti y de otra familia. Y luego, al cabo de dos años, decía, pero tú cómo has podido aprender tanto. Pues no se aprende, es que te guste y que quieras seguir avanzando y muchas veces solo es el propio alumnado el que te dice, pues esta aplicación no me sirve, tengo esta otra y yo lo hago así, yo lo hago así. O sea, que nunca digamos que el alumnado no nos puede enseñar, ¿vale? Que siempre el alumnado nos puede enseñar y mucho. Entonces, lo que quiero que hagáis es este análisis de vuestro contexto, diez minutitos en vuestro cuaderno y una vez que hayáis analizado ese contexto, comenzamos a ver qué es un recurso educativo abierto y cuál va a ser el que vosotros vais a diseñar. Seguimos ahora con el siguiente punto. Lo que habéis hecho no hay una exposición ahora de todos, ¿vale? Sino que vamos a empezar ya al siguiente punto. Era para un poco reflexionar como el punto de partida de vuestro trabajo posterior. En esta diapositiva, que es la que presentó ya ICIAR el otro día, el primer día con la primera ponencia, está la estructura básica de UNREA, que en definitiva es lo que luego vosotros vais a trasladar a este canvas que tenéis vosotros, ¿de acuerdo? Yo os voy a decir la estructura y vosotros esa estructura la vais a llegar aquí en vuestro canvas, pero ya con vuestro proyecto. Ese proyecto que se supone que vamos a terminar el viernes difundiendo, ¿no? Sí, pero ahora le vamos a enseñar a difundir un poquito, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos principales que tenemos que ver? En primer lugar, tenéis ahí la portada. En la portada lo que tenemos que poner, lógicamente, lo que habéis hecho esta mañana, cuando hemos puesto añadir proyecto, habíais puesto un título del proyecto, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, ponemos un título del recurso de ese proyecto, presentamos el proyecto. Bueno, yo quiero partir de la base de qué uso le vamos a dar a ese recurso educativo abierto. Yo, normalmente, el uso que le doy a ese recurso educativo abierto es que se lo doy al niño tal cual. Yo al niño le pongo en la pizarra digital ese recurso educativo abierto y es lo que tiene. No lo transformo en una presentación, en un blog, en algo, ¿vale? Entonces, ese libro, el alumno, se supone que de forma autónoma es capaz de ir haciendo cada una de las tareas, te levantará la mano y te dirá, esto no lo entiendo bien, pero se supone que está enfocado hacia el alumno, para que el alumno sea el que lo lea. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en la presentación del proyecto. No hagamos una presentación del proyecto árida, porque el que lo va a leer, el receptor, va a ser el alumno. Entonces, tenemos que dar una presentación del proyecto de, tú vas a aprender tal cosa haciendo esto. Muy sencillo y muy claro. Y por eso pondremos cuáles son los objetivos del aprendizaje. Pero, claro, ahí no vamos a poner el objetivo en plan objetivo de programación, sino que el niño sepa que haciendo una guía de viaje va a saber cuál es la geografía física, humana y económica de los países del mundo, a través de la elaboración de una guía de viaje, por ejemplo. El siguiente punto, los primeros pasos. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Normalmente los recursos educativos abiertos nosotros los hacemos con metodología ABP. Sabéis que el ABP, como ha explicado Leo esta mañana, se plantea siempre un reto que tiene uno que conseguir, un problema al que tienen que enfrentarse. Entonces, lo que tendremos que poner aquí será esa pregunta inicial. ¿En qué os vais a convertir? ¿Os vais a convertir en profesores de economía? ¿Os vais a convertir en reporteros? ¿Os vais a convertir en creadores de recursos digitales para un curso de cuarto de la ESO? Lo que sea. Describimos completamente ese proyecto porque el alumnado debe saber, antes de empezar el proyecto, no empecemos diciendo esta es la primera tarea, la segunda, la tercera, sin que el niño sepa. El niño tiene que saber cuál es el principio, a dónde tiene que llegar, cómo va a ser el proceso y, sobre todo, cómo lo vamos a evaluar. Que él tenga siempre claro la rúbrica delante y sepa en todo momento hasta dónde tiene que llegar o qué tiene que hacer. Entonces, nunca empecemos el proyecto con la primera de las tareas, sino que presentamos todo el proyecto, todo el itinerario que va a tener que hacer. Entonces, él ya sabe en qué punto se encuentra cada vez, porque si no el niño se va a atender a perderse, porque va a haber muchas tareas y va a intentar perderse. Y también, en ese primer momento, es cuando ya decidimos qué tipo de diario de aprendizaje voy a utilizar y qué tipo de porfolio voy a utilizar. El diario de aprendizaje normalmente lo damos, también con todos los recursos educativos abiertos, viene ya la plantilla del CD, donde viene ese diario de aprendizaje. Pero ese diario de aprendizaje puede hacerse con esa plantilla o puede hacerse en vuestra libreta. O va al Tiger y se compra una libreta chulísima y pone ahí diario de aprendizaje de mi proyecto. O incluso puede hacer en formato de audio o en vídeo, lo puede hacer en el formato que quiera. Yo lo que aconsejo es que si no tenéis dispositivos móviles o portátiles en vuestra clase, que lo hagan en la libreta. Y siempre los cinco minutos antes de que termine la clase, yo le digo, venga, vamos a rellenar nuestro diario de aprendizaje. ¿Con qué hemos aprendido hoy en el aula? Lo ponemos. ¿Con qué dificultad he tenido? ¿Qué no? Cada día su diario de aprendizaje. Y ese porfolio yo normalmente lo hago con un blog. Un blog o bien individual o bien grupal, ya lo que vosotros veáis. Pero que sí que sea uno de los dos. Porque si muchas veces utilizamos, que a mí me pasó el primer curso, el blog grupal y el blog individual, los chicos andaban un poco perdidos porque tenían que subirlo a varios sitios. Entonces, para mí lo que hice al año siguiente es usar el blog individual diciendo esta tarea la he hecho de forma individual o la he hecho con mi grupo en este grupo. Porque si no, si se hacen de forma grupal, siempre hay uno que es el responsable de subirlo ahí. ¿Vale? El portavoz del grupo. Y si el portavoz del grupo no lo sube, los otros dicen, ¿cómo no lo han subido? Entonces, prefiero que sea individual, aunque se trabaje en cooperativo. Ya sé que no forma tanto los grupos como un blog grupal que hice otra vez. Esos son los fallos que tengo que ir corrigiendo. El otro apartado y principal son esas tareas de desarrollo. Porque yo aquí tengo un primer paso que es hacia dónde quiero ir y una tarea final que es el producto que me tienen que dar. ¿De acuerdo? Yo quiero aprender los países del mundo y la tarea final que voy a hacer es una guía de viaje. Pero claro, para hacer la guía de viaje necesito una serie de tareas intermedias. Esas tareas intermedias son las que vienen en estas tareas de desarrollo. Normalmente, en un recurso educativo abierto hay tres tareas de intermedias. En esas tareas intermedias van haciendo tareas que le van a servir para adquirir conocimientos y para elaborar recursos que van a ser la base del producto final. ¿Sí? Entonces, esas tareas tienen que tener siempre una primera de motivación con un pequeño vídeo, con un pequeño texto, para que los alumnos reflexionen. Tienes que decir y pautar la tarea que le vamos a dar. Tienes que ver este vídeo y contestar a estas preguntas. El primero de forma individual, luego con tu grupo y luego lo exponemos. ¿Vale? Y, lógicamente, tenemos que mostrarles la rúbrica para que se lleve a cabo esa evaluación. Normalmente, nosotros, en todos los recursos educativos abiertos, ponemos una evaluación de tipo de coevaluación, heteroevaluación, y autoevaluación, que nos sirve para luego ese diario de aprendizaje ir llevándolo día a día, en cada tarea. El otro día, cuando estábamos haciendo la plantilla de ICIAS, decíamos, y el diario de aprendizaje no sabemos dónde va, si en la final o a lo largo del desarrollo, ¿acordáis? Entonces, mucho mejor que vaya a lo largo de todo el desarrollo. Yo no aprendo hasta que no digo, oye, pues yo, mira lo que he aprendido, mira lo que he hecho. Y no me he dado cuenta muchas veces de que lo he hecho. Y, por último, ¿qué tengo que hacer al final? Ya una vez que haya hecho todas esas actividades que me van sirviendo para enfrentarme al producto final, tengo que llevarlo a cabo y dar las pautas, pues, si estamos con la guía de viaje, para hacer esa guía de viaje. Tienes que hacer un blog, tienes que poner cuánto dura, qué kilometraje hacen, qué hotel te queda. Bueno, las distintas partes. Lo evalúo y el otro elemento que siempre decíamos que era la difusión. Ahora hay mucha polémica con que muchos profesores difundon para difundir su propio ego. No es verdad. Difundimos porque lo que queremos que suceda es que otra persona que vea ese proyecto en las redes, lo vea y diga, pues, me gusta, lo voy a llevar yo a cabo, porque muchas veces lo que hacemos en las clases no sale fuera, ¿vale? Entonces, el hecho de difundir es para que esté accesible a otro tipo de profesorado. Hacemos este diario de aprendizaje, pero ya no de las tareas, sino de la experiencia en su totalidad. Y, por último, evaluamos el proyecto diciendo qué ha ido bien, qué ha ido mal, cómo lo puedo mejorar, sigo haciéndolo así. Y esa evaluación del proyecto sirve también para la evaluación del proceso de aprendizaje que todos tenemos que tener al final de curso sobre cómo hemos hecho nosotros nuestro trabajo. No que siempre decimos, pues, los niños suspenden, es que ellos no lo hacen bien. Vamos a pensar nosotros por qué no lo hacen bien y si podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? No culpemos siempre al alumnado. Y, por último, un elemento muy, muy, muy importante que tiene el recurso educativo abierto en la guía didáctica. Siempre, en todos los recursos, va a haber una guía didáctica para el profesorado. Porque es lo que yo quiero siempre insistir. El resto del recurso está enfocado para que el alumno lo lea. Lo único que tiene que leer el profesor es la guía didáctica. Lo otro, por favor, yo siempre digo lo mismo, dejad que los niños se acerquen a él, ¿vale? Es decir, que ellos mismos lo vean y sean los que lo tienen que leer y no decirle tú esta tarea, esta, esta y esta, ¿vale? Autonomía. En esa guía didáctica para el profesor, descripción general, qué es lo que vamos a hacer, qué metodología voy a utilizar, qué sistema de evaluación, qué agrupamiento, qué itinerario voy a seguir para llegar al producto final, las sesiones que utilizo, qué evaluación y, muy importante, las referencias curriculares. Siempre nos dicen, cuando trabajas ABP, ¿das todo el temario? Pues como hablábamos, lo leí yo hoy, pues sí, hemos dado todo el temario haciendo ABP y lo podemos dar perfectamente. Porque está totalmente referenciado curricularmente. Yo cuando hago un recurso educativo abierto, tengo al lado los estándares de aprendizaje y voy sacando tareas de ahí. O sea, que está todo medido. Y, por último, recomendaciones. Son recomendaciones de cómo utilizar este recurso, pero, sobre todo, a nivel de que puedan participar otros departamentos. Este mismo recurso, que es el de la guía de viaje, puede trabajar en él, pues, de matemática para el kilometraje, para los gastos. Puede trabajar en él el de plástica para hacer un folleto de la ciudad a la que vamos a visitar. Puede estar el de lengua para hacer todo lo que es el folleto, el de tecnología. Es decir, puede haber tantos departamentos como nosotros queramos incluir. Y, por último, están todos y cada uno de los recursos. No solamente los recursos de aplicaciones, sino los tutoriales, etcétera. Entonces, una vez que hemos visto todos estos pasos, portada, primeros pasos, tareas de desarrollo, finales, guía didáctica, y luego la ficha técnica, que lo vamos a dejar ahí apartado para cuando metamos los metadatos y eso, ¿vale? Y ahora lo que os toca es a vosotros. ¿Tenéis media hora? Ah, vale, sí, si quieres, sí. Aunque tengan cinco minutos, yo menos. Os va a enseñar Cristina un recurso educativo abierto para que veáis in situ lo que es la tarea principal, la portada, la de desarrollo, la guía. Es de educación física, que como sabemos que hay varios de educación física aquí, pues para que les… Mirad, un poco porque… A ver, no sé si se oye. ¿Se oye así? Bueno. Os voy a enseñar este recurso para que veáis un poco en la práctica todas las fases que os ha estado contando Virginia, todos esos primeros pasos, ¿vale? Este recurso se llama Operación Dams. El producto final de este recurso es crear unas coreografías, o sea, un concurso de coreografías, ¿no? Al final del proyecto se hará un concurso, cada grupo va a hacer una coreografía y, bueno, pues el que gane, pues gana, ¿no? Entonces, bueno, las fases que hemos estado viendo en la infografía son… Esta primera es de introducción, entonces simplemente es decirlo a los chicos, veis lo que está en negrita. Concurso de coreografía, varias tareas, expresión corporal. Ya solo con eso el alumno tiene claro que lo que van a hacer es un concurso de coreografía, que tienen que hacer varias tareas y que lo que se va a trabajar en este recurso es la expresión corporal, ¿vale? Esto para el alumno es suficiente. El profesor tiene aquí, si veis, aquí la guía didáctica, que luego vamos a echar, ¿vale? Esto simplemente, pues además aquí una frase motivadora y tal, ¿vale? Antes de comenzar, aquí hay una actividad motivadora que les ponen aquí una coreografía y le ponen una serie de preguntas para que los alumnos respondan a esas preguntas, ¿no? ¿Cómo es la colocación de los bailarines? ¿Cuál es la forma de vestir del grupo? ¿Qué os parecen los movimientos? Y luego les explican qué vamos a hacer. O sea, después de esta reflexión que han hecho, dicen, vale, pues ahora lo que vamos a hacer es un proyecto que se llama Operación Dance, que son coreografías en grupos de seis alumnos, al final la vamos a representar, tal. Les damos ya directamente la rúbrica con la que se les va a evaluar el proyecto final, ¿vale? Hablábamos antes de que la rúbrica siempre la tienen que tener antes de hacer la tarea, para saber cómo la tienen que hacer, ¿de acuerdo? Y, bueno, aquí ya los objetivos del proyecto y aquí ya les explica cómo va a ser el portfolio del grupo. Porque en este caso, que no tiene por qué ser siempre así, pero en este caso tienen un blog donde el grupo va subiendo los distintos vídeos que van haciendo hasta el final. Esto simplemente sería, bueno, y la primera entrada del diario de aprendizaje. Esto sería un poco organización. Y a partir de aquí ya empieza el proyecto. Tienen una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco tareas las que tienen que hacer. Esas tareas intermedias de las que hablaba Virginia antes son cinco. Bueno, cuatro más... Cuatro y luego ya la final era bailar. Más el producto final. Entonces, la primera es aprender a seguir el ritmo de la música. Que, claro, hay gente que tiene el ritmo en el cuerpo y hay gente que no. Entonces, bueno, la primera tarea que tienen es aprender a llevar el ritmo. Entonces, le ponen una actividad de motivación y luego les ponen una tarea, unas actividades que es para aprender a contar el tiempo, para que aprendan a llevar el ritmo, ¿no? Tienen aquí sus tareas y su diario de aprendizaje. Segunda tarea. Ya sabemos llevar el ritmo. Vamos a empezar unos pasos básicos de coreografía. Entonces, tienen un vídeo, que este vídeo además está grabado específicamente, o sea, para este recurso. O sea, no es que lo haya... O sea, lo grabó el profesor que hizo el recurso para este recurso. Entonces, bueno, esta es la actividad de motivación del principio con sus preguntas. Y luego ya la tarea, que es inventar los dos pasos partiendo de los pasos que han aprendido en la actividad anterior. Y después de eso, siempre con su evaluación, siempre tiene la rúbrica de evaluación. Y el diario de aprendizaje. Luego ya diseñan la coreografía. Bueno, tiene también su actividad de motivación. Y luego diseñan su coreografía, que para esto tienen que hacer una investigación previa, elegir la canción, diseñar la coreografía y luego la evaluación. Luego establecen la puntuación, porque claro, van a hacer un concurso, pero ¿cómo se va a valorar ese concurso? Entonces, son los propios alumnos los que diseñan el sistema de evaluación de las coreografías en función de cómo se evalúan los otros deportes artísticos. Entonces, esta sería la tarea. Elaboran el sistema de puntuación y ahora ya saben llevar el ritmo, ya han aprendido algunos pasos, han diseñado su propia coreografía, han diseñado la forma de puntuarlo y lo que nos queda es el producto final, que es hacer los ensayos y hacer el concurso de coreografía. Entonces, cómo se organiza, cómo se exhibe, cómo se determina el grupo ganador y la evaluación, que es la misma rúbrica que vimos al principio, cuando definimos la tarea, vimos la rúbrica de evaluación. Entonces, estos serían los pasos iniciales que estaban en la infografía, el producto final y las tareas intermedias, que más o menos habéis visto cuáles son. Los pasos que tienen que ir dando los alumnos para adquirir los conocimientos suficientes para desarrollar el producto final. Y a partir de ahí, la guía didáctica, que esto ya sí es para el profesor, donde se vienen los contenidos, la metodología, estas son todas las fases que hemos visto, cuál es el objetivo de cada una de las fases, las sesiones que necesitan para cada una de las fases. Esto, si quieres hacer algo interdisciplinar, pues con qué otros profesores puedes contar, en este caso con el de música, evidentemente, con el de inglés y la canción que han elegido en inglés, para que la traduzcan y puedan trabajar sobre ella. Evaluación y referencias curriculares, pues se vienen aquí los criterios que se están trabajando, los estándares, una tabla que hay también donde se relacionan los estándares de aprendizaje con cada una, o sea, qué estándares de aprendizaje se están trabajando en cada una de las tareas. Competencias claves, pues lo mismo, también con su tabla y una propuesta, que esto no tiene por qué hacerse así, pero bueno, él incluyó una propuesta de calificación, pues si algún profesor lo coge y dice, ya, pero cómo evalúo ahora tanta tarea y tanta evaluación y ahora el diario de aprendizaje, esto me causa un poco de follón. Bueno, pues él ya pone aquí una propuesta, estas son las tareas, lo del sistema de puntuación, la otra tarea, el producto final, diario de aprendizaje, el portfolio del grupo. Él propone esa… Eso que, bueno, ya sabéis que los recursos educativos abiertos son para modificarlos y adaptarlos a nuestras necesidades. Recomendaciones para el profesorado, que tiene aquí un montón, y ya está. Y aquí vienen todos los documentos que necesitas para desarrollar el proyecto, ¿vale? Pues si te lo quieres descargar, en vez de irte descargando en cada enlace según la tarea, pues aquí los tienes todos. Luego la ficha técnica, que es para ver de un vistazo así, la ficha técnica del recurso, título, materia, curso, descripción, contenido y temporalización. Y, bueno, y esto es una sección que hemos incluido nosotros para que opinen sobre el recurso cualquier profesor que lo mire o que lo quiera usar o que lo esté usando. Entonces, bueno, esto es una forma, esto es un ejemplo práctico de cómo aplicar esos pasos que hemos visto antes en la infografía, ¿vale? Por si os sirve a vosotros de referencia a la hora de diseñar vuestro recurso. ¡Gracias!